Estas son las calles de mi barrio Donde aprendí que los sueños no son fácil de lograrlo No es fácil y es duro, aquí morimos por un futuro Y es así como yo, sigo siendo fiel y puro Estas son las calles de mi barrio Donde aprendí que los sueños no son fácil de lograrlo No es fácil y es duro, aquí morimos por un futuro Y es así como yo, sigo siendo fiel y puro No puedo explicar lo que siento de verdad El amor que por mi barrio no se puede comparar Por mucho que me digas que es mejor la ciudad Tú no sabes de lejos la misa a la mitad Pasé de la tristeza, no dejo de bailar Somos gente feliz, somos humildes de verdad Si tú no me conoces te voy a puchelar Si no te gusta el barrio ya te puedes majar Ya puedes marcharte, no voy a escucharte Mi barrio por bandera siempre va por delante Sé que no es fácil entender lo que sentimos allá por él En esta calle se he crecido y aquí es donde moriré Porque en esta calle primo me he criado y aunque a mi mayor he siempre respetado Algunos dicen que es un barrio marginado pero primo yo te digo tú no lo has chanelao Dímelo Santano Yo no te he contado que siempre a mi lado mi señor ha estado Porque siempre es el que no me ha fallado cuando me han tirado No todos los barrios son iguales Aquí no somos marginales Aquí no somos marginales Aquí no somos marginales Deja que te muestre como es el acequión Yo no te he contado que siempre a mi lado mi señor ha estado Porque siempre es el que no me ha fallado cuando me han tirado No todos los barrios son iguales Aquí no somos marginales Deja que te muestre como es el acequión Estas son las calles de mi barrio Donde aprendí que los sueños No son fáciles de lograrlo No es fácil ni es duro Aquí morimos por un futuro Y es así como yo Sigo siendo cielo y muro Estas son las calles de mi barrio Donde aprendí que los sueños No son fáciles de lograrlo No es fácil ni es duro Aquí morimos por un futuro Y es así como yo Sigo siendo cielo y puro Estas son